¿Cómo se hace la identidad? ¿Cómo se hace la identidad? ¿Cómo se hace la identidad? Es bonito generar ese diálogo, generar una identidad iberoamericana, también nos hace dialogar, rompe fronteras, estimula coproducciones, estimula como... no sé, que nos vayamos dialogando, que un director venezolano llame a Alfredo, ¿me entiendes? y que se vaya construyendo como una identidad que cruza las fronteras y que nos para también frente al resto del mundo. Juntos, porque juntos se puede más.